Vale. ¿Cuál es la siguiente habitación? La 207. ¿Y cuántos carritos han pedido más? Cuatro. ¿Cuatro? Joder, ¿cómo come esta gente? Madre mía. Bueno, con lo que hagas tan bailando no me extraña. Oye, pues las albóndigas han triunfado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ricas. ¿Acabas de ver lo que yo acabo de ver? Sí. Estoy flipando. ¿Qué está pasando? Los amigos del swing son... ¿Swinges? ¡Luz, Luz, Luz! ¡Que me van a ascender! ¡Que me van a ascender! José Antonio, una cosa que... Le he dicho que lo iban a ascender. Ojalá que sea así, porque si no, la caída va a ser bien dura. Paolo, ¿tú te has pasado por el comedor? No, no he ido todavía, pero luego, luego voy, sí. Vale. Pues hay gente en bolas. ¿Cómo? Que hay gente en bolas. De verdad, qué impresión. Si hay gente en bolas. Ya te lo he dicho. O sea que lo del swing es swing... ¿Qué es? Lo que no pasa en este hotel. ¿Sí, mamá? Sí. Bueno, cuando te cuente lo que acaba de pasar es que vas a flipar, de verdad. ¿Cómo que yo más? ¿Qué pasa? ¿Un secuestro? ¿Qué dices? Ponlo en el caos. Espera, calla, calla, Paolo. ¿Pero estáis todos bien? ¿Seguro? Eh, sí, 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 sí. Vale, vale, vale. No te preocupes. Sí, te espero aquí. Vale, madre mía, qué susto, mamá. Venga, un beso. Chao. Explícamelo, por favor. Pues que un atracador se ha trincherado en el Chelsea. ¿Cómo? Sí, sí. Tenía de rehenes a mis tías, a Julio y a Mencho. ¿Qué iba? ¿Y ellos? ¿Están bien? Sí, sí, ya está todo resuelto. Se ve que han detenido al loco ese. Yo qué sé. Joder, menos mal. Pues sí. Me ha dicho que el equipo de emergencias ha quedado ahí con los rehenes. Y que mi madre y mi abuela vienen ahora al hotel. Uy, ¿cómo? Que el equipo de emergencias ha quedado ahí con los rehenes. No, no, la segunda parte. Que mi madre... Tu madre viene con Rita para el hotel. Con Rita. Ay, la Virgen, corre. Te pueden denunciar por acoso, hijo. ¿A quién van a denunciar por acoso? Venga, genial aquí todos. La asamblea. Va, por favor, va. ¿Por qué no avisamos ya a todos los vecinos y acabamos ya? Tu padre que ha pillado a tu hermano haciéndose una foto del canelón. ¿John? ¿De la churra? ¿Podéis no llamarlo así, por favor? A ver, cariño, lo llamamos como podemos. A ver, ¿por qué estabas haciendo eso? Pero si me lo ha pedido ella. ¿Ella quién? Ya está, déjalo. Ayúdame, por favor, ayúdame. Pero estas cosas ahora se piden. A ver, que si se lo ha pedido ella, pues... A ver, pero ¿quién es ella? Se llama Luna. ¿Luna qué más? No la conoces. Bueno, eso no lo sabes, es del pueblo. ¿Podéis dejarlo ya y salir de mi cuarto, por favor? Me gustaría un poquito de intimidad. Cualquiera lo diría, hijo, con las fotos que mandas. Joder. Escúchame, es del instituto. A ver, mamá. Ella no para, ella sigue, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Oye, chiquitín, que yo no sabía que te habías echado novia. Primero de todo, no es mi novia. Y segundo, ¿qué parte de dejadme en paz no habéis entendido? Ninguna, así que habla. Luna quién es, es maja, quién es Luna. Sí, parece muy maja. ¿Cómo que parece? Sí. Es que en realidad nunca nos hemos visto. ¿Qué? 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 No me miréis así, solo hemos chateado. O sea, que no nos hemos visto nunca en persona. ¿Alguna pregunta más? Joder, ya te digo, o sea, pongámonos cómodos. Me entró por redes y llevamos una semana mandándonos mensajes a diario. Ya está. Vale. ¿Por qué no os habéis visto todavía? No sé. Me imagino porque será muy tímida y porque la época de exámenes nos impide coincidir. Bueno, muy tímida no será, ¿no? Si te ha pedido que le mandes una foto de así, de primeras. Mamá. Pero tú no tenías una reunión en Madrid. Sí, pero no voy a ir por tu culpa. Por mi culpa. Sí, por tu culpa, hijo. Por tu culpa. Porque esto es muy grave. Ya está. Muy grave. No puedes mandar fotos de... Por internet. No se puede. Es muy peligroso. Ya está. Pero si no salía mi cara. Solo iba a sacar mi... Ya sé lo que ibas a sacar. No hace falta que me lo digas. Ya, pero es que acuérdate lo que le ha pasado a la prima Sara. No, Sara conocía a quien se las mandó. ¿Y qué pasó? Que se la jugó. Lo importante es que la otra persona no sea gilipollas. Y Luna no lo es. Que no lo sabes porque no la conoces. A ver, mamá, que acaba de decir que hablan todos los días. Gracias. Por fin un poco de apoyo. Gracias, Luna. Vamos a ver las cosas. O sea, no sabéis que en la Guardia Civil hay un grupo de delitos telemáticos. ¿Y? ¿Cómo que y? Que curran un montón. Hijo, joder, ¿eh? Que eso está lleno de tíos depravados, joder, buscando adolescentes. Joder, que es verdad. Pero qué películas te estás montando, va, hombre. Por favor, no te pongas en lo peor, de verdad. A ver, que lo único que ha pasado es que una chica le ha pedido una foto a John y ya está. ¿Ya está? Sí. ¿Es verdad? Ya está. Ya está, Silvia. ¿Tú lo entiendes? No entiendo nada. Yo tampoco entiendo nada. A ver, John, tu cara no sale, ¿verdad? No. Ya, pero a ver, que John tiene la manzanita esta, la marca esta de nacimiento. Es muy reconocible. Tú vas soltando información aquí, viva, viva, viva. ¿Y cuántos de tus amigos conocen la manzanita? Ninguno. Pues ya está. Nadie va a saber qué es John. Tú no les hagas caso que son de otra generación. No, no, Luz, no vale eso de otra generación, ¿eh? No. Esto de mandar fotos así, da igual la generación que sea, porque está mal. Da igual que sea millennial, centennial. Claro, y además es que no se hacen esas cosas, porque además no os conocéis. Me da igual que chateéis. Chatearse no es conocerse. No, no es conocerse, chatearse. No, no es lo mismo que estar hablando carita a carita. Ya está. O sea, ala, he hablado más con Luna que con cualquier otra chica de mi clase. Bueno, yo me voy al hotel, que tengo mucho lío. Y vosotros, enrollados un poco, anda. Sí, enrollados. Mira, yo lo único que sé es que un día me creo el padre más abierto del universo y al día siguiente estoy secuestrándole el móvil a mi hijo. Vamos, no me jodes. Y encima para nada, ¿eh? Porque, o sea, John va a seguir hablando con la chica si le hayas quitado el móvil. Qué bien, Paolo, gracias, ¿eh? Me quedo más tranquilo con eso. Javi, es que el sexting es algo muy normal hoy día. Bueno, ¿eh? Sí, hombre, tú mandas una foto y tu pareja te manda otra de vuelta y ya está. Sí, quiz pro quo. ¿Cómo será tan normal, no? O sea, tú lo has hecho esto, tú lo haces. Eso digo yo. ¿Tú lo has hecho con Luz cuando era tu novia? No, no, jamás lo he hecho. Claro. Y menos con tu hija, Javier. Claro, hombre, ¿dónde iríamos a parar, eh? A Luz, a tu hija, una foto miembro de esas. No, 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 no. Dejemos el tema ya. Ya está, se acabó este tema. Pero vamos a ver si eres tú el que ha preguntado, Javi. Pues el primer error que no tenía que haber cometido. Ya está. Dale. Café y te me voy. Uf. ¿Qué me pasa con el cilantro? No, no, no tienes que darme a probar las salsas, que ya sé que las vas a clavar, de verdad. Pero si es que eres el chef y yo sigo el protocolo. A trabajar. Paolo, hay un comensal que quiere verte. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? ¿Le ha disgustado algo? Eh, no, dice que quiere felicitarte. Está ahí en la mesa tres. Ah, vale, pues algo. ¿Y este qué hace aquí? Un chihueputa. ¿Qué? Pero si se pone así con una felicitación, ¿cómo se va a poner con una crítica? Qué alegría volver a verte. No, yo no puedo decir lo mismo. No te pongas así, hombre. ¿Y qué? ¿No le vas a dar un abrazo a tu hermano? Se parecen un poco, ¿eh? ¿Tú me has encontrado? Ah, no te equivoques. Yo entiendo que tú estés bravo conmigo, pero yo ya no soy lo que era. Uh, Pacho. Sí, me hubieran dado un eguro en la vida por cada vez que tú me has dicho esto. Yo ya fuera millonario hace rato. Bueno, pero poco te falta, ¿no? Mira este restaurante. Esto es de categoría. Claro, porque me lo he trabajado, ¿ah? Porque nada me lo han regalado, nada. Ya sé. Bueno, eso es lo que yo quiero. Por eso vine a España, porque yo también quiero empezar una nueva vida. Oye, ¿tú y es algo? No, solo veo la cara de mala leche de Paolo. Cuatro horas. Cuatro. Mi mamá ya pensaba que lo habían secuestrado. Pero, ¿y dónde estaba? Pues es que el muy huevón estaba jugando disque a las escondidas y se había metido debajo de una alcantarilla. Sí, venga, te lo estás inventando. ¿En serio? ¿Sí o no que es verdad, Gaspar? Ay, perdón. Perdón, no Gaspar, sino Paolo. Sí, 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 fue verdad. Pero, ¿y por qué estuviste ahí cuatro horas? ¡Qué horror, Paolo! Para terminar de completar, se había quedado dormido. Ay, cuatro horas, soy de una alcantarilla con ratas. ¿Y eso por qué no nos lo habías contado? Era terrible de chiquito. ¿Y ya les contaste lo de la arequipa? Ay, no, no, pero cuenta, cuenta. Bueno, voy al baño. Voy al baño y les cuento, porque esto es un cuento buenísimo. En el barrio todavía se habla de eso, ¿sí o no? Oye, no me imaginaba si a tu hermano. Sí, es simpático, ¿eh? Uf, sí, simpaticísimo. ¿Habla? Ay, Paolo, de verdad, afloja un poco, ¿eh? Que aunque te lo haya hecho pasar mal, pues, joder, que es tu hermano. Ah, y porque sea mi hermano, tengo que perdonarle todo. A ver, tiene razón, ¿eh? Que las situaciones familiares son complicadas. Gracias. ¿Y si realmente quiere cambiar, eh? La gente no cambia. Bueno, mira, ahí discrepo. A ver, a ver, a ver. Ustedes no están entendiendo nada. Emiliano, cuando es así de amable es porque es muy grande el problema en el que te va a meter. Una cosa está clara. Sin ti lo tiene difícil. Sí. No, y es verdad que en situaciones chungas pues es importante tener a la familia cerca, a tu novia, un amor. Chica, de verdad, oiga, por favor, no me restreguéis en la cara, que os va genial, sí, que tengo bastante con lo de mi hermano. Una cosa te voy a decir, si me dejas, ¿puedo? No, no puedes. Pues te la voy a decir igualmente. Tu hermano quiere cambiar y si no le ayudas, pues te vas a arrepentir toda la vida. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ay, estabas contando la historia de los arequipes. Ah, sí, bueno. Pues descuento esto y me voy porque ya se me hizo tarde para coger el bus. Bueno, por eso... No, no, no te tienes que ir. No te tienes que ir. ¿Ah, no? ¿Te puedes quedar? ¿En serio? ¿Me vas a dejar quedar en tu casa? En mi casa... En mi casa te tocaría dormir en el suelo. Como si no estuviera acostumbrado. No, estoy pensando en... en un lugar mejor. ¿Te puedes quedar aquí en el hotel? Pero es que yo no tengo plata para pagar esto. No te preocupes, que son ventaja de trabajar aquí. Yo me encargo de eso. Mi hermanito. Gracias.